Sea un ganador, invierte diferente. El Banco Central de Bolivia pone a disposición el bono BCB navideño en bolivianos y UFB. Si tu meta es ganar, concéntrate y sumérgete en el éxito. Es tiempo de invertir con insuperables tasas de interés de 7% y 7.5% en bolivianos, de 3,6 y 3,7% en UFB. El mejor bono del mercado ya está disponible. Atrévete a ganar. Adquírelo con la aplicación Venta de Bonos BCB por la web www.bcb.gov.bo y en las entidades financieras autorizadas. Sea un ganador, invierte diferente.